A donde vaya todo conoce mi fresco 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 Conoce mi fresco Fresco Y bueno, 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 ¿cómo están gente? Espero que estén bastante fresquitos el día de hoy Si no, pues, ¿qué les parece? Arranjamos rápido Con las notas que les traigo preparados para el video de esta ocasión Pues, empecemos con esta primera noticia La cual es verdaderamente triste Y es que resulta ser Que una chica llamada Cristina Kika Dukic La cual era influencer Slash youtuber Comillas, comillas Porque, a ver, tenía unos cuantos videos en YouTube Tenía ciertos meses Que literalmente tenía inactividad por completo En su canal de YouTube Su canal tenía más de 700 mil suscriptores Una cifra bastante, bastante increíble Llegando casi al millón Pues, bueno, esta chica es importante comentarles Que estaba padeciendo por ciertos problemas Entre ellos de acoso Según se mencionan en los medios Que literalmente llevaba meses sufriendo de esto Me imagino que es una de las razones principales Por las cuales abandonó su canal de YouTube Entonces, pues, este fin de semana Fue encontrada en su departamento sin vida Una triste noticia Porque era muy, muy joven Tenía 21 años Literalmente tenía mi maldita edad Y, bueno, aún se desconoce la causa Me imagino que fue, pues, bueno Una situación provocada por ella misma Ya saben a lo que me refiero Y es que, vaya, pues Muchos están mencionando esto De que estaba sufriendo de acoso Y demás por redes sociales Pero no sé hasta qué nivel estaba sufriendo esto Si eran insultos en redes sociales Y esto la llevó precisamente a caer en una depresión Que la llevó a esta situación Una pena, la verdad Porque era demasiado, demasiado joven Y esto, pues, no tuvo que haber acabado De esta manera, sinceramente Pero, bueno, es lo que hay en cuestión Respecto a esta triste noticia Pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre el top El top de YouTubers Que han estado en cuestión Con más likes en Twitter Mediante sus tweets Precisamente de este año 2021 ¿Por qué? Pues, bueno, precisamente Twitter ha hecho la recopilación final De los tweets con más likes Y el número uno Precisamente con un millón de likes De este año Fue el de AuronPlay Dando la noticia De que Don Gato, pues, había fallecido ¿No? Básicamente Así que, bueno Literalmente un YouTuber Streamer Más que nada Actualmente el propio AuronPlay Pues, tiene el tweet Con mayor número de likes De este año Otro YouTuber Que también está en el segundo lugar Me parece Con más likes Es el propio Willyrex Con más de 800 mil likes El cual nos anuncia Precisamente el nacimiento De su hija María Que fue literalmente A inicios de este año Dios mío ¿Cómo pasa el tiempo, eh? ¿Cómo pasa el maldito tiempo? Después tenemos A MrBeast Que precisamente Tiene 389 mil likes En su tweet Que puso apenas Hace unos días atrás Hace una semanita En la cual mencionaba Y decía Que si seguían A tal persona Pues iba a regalar 30 mil dólares A una persona Que precisamente Siguiese a esa cuenta Y por último Tenemos Pero no menos importante A Ibai Llanos Con 185 mil Me gustas Hablándonos sobre Un supuesto fichaje De Mbappé Por el Real Madrid ¿No? Básicamente Así que, bueno Realmente Este fue el top De youtubers Streamers Con mayor cantidad De likes De este año Pero hubieron Otras personas Que te vinieran Más likes Que por ejemplo Ibai O que MrBeast Pero no eran youtubers Entonces por eso Los incluí En este top, ¿ok? Así que, bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora Pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Gref Y es que en cuestión El propio Gref El día de ayer Ya les había mencionado Precisamente que Un seguidor El cual había donado Más de 14 mil dólares En los streams De The Gref Lo cual lo convertía Precisamente en el top De donadores Número uno Del canal Del propio Gref Pues bueno Este mismo hizo un video Hace unos días atrás En donde básicamente Mencionaba que The Gref Le había dicho fantasma Y esto lo ofendió Al propio seguidor ¿No? El cual también es streamer El cual se llama Otsan Y bueno Mencionó que iba a dejar De donarle al propio Gref Por haberle dicho Precisamente fantasma Y que si eso Se lo decía Al donador número uno De su canal de Twitch Pues se lo podía hacer A otros de la comunidad Básicamente ¿No? A lo que The Gref Precisamente se enteró De esto En su extensible Que está haciendo todavía Después de 10 días Maldita sea Pues el propio Gref Dijo lo siguiente Sobre esta situación Algunos me estáis diciendo Que Otsan No va a donar más A este canal No pasa absolutamente nada Gente En el sentido de que En este canal Jamás se va a exigir A nadie que tiene que donar De hecho Me sienta mal Que muchos de vosotros Muchas veces En el momento Super Saiyan Estáis esperando A que venga Otsan A donar Que es el top 1 Del canal Y es algo O sea Lo esperáis porque es el top 1 Pero nadie en este canal Tiene la obligación De donar Nadie Nadie Jamás se le puede exigir A nadie A Otsan se le agradece Todo lo que ha hecho Y todo el dinero Que ha invertido en este canal Porque nos ha dado Mucha felicidad A muchos O sea con los bits Y con las suscripciones regaladas Entonces no hay que exigirle Regalar Vamos Absolutamente nadie Y se le agradece un montón Claro que sí Se rayó por lo del fantasma Bueno no he hablado con Otsan Personalmente porque No tengo tiempo O sea obviamente estoy todo el rato En directo Pero espero que no le haya sentado Nada mal O sea al igual que él Puede decir Con el dinero que gano a la semana Te tengo en directo un año Yo le digo Fantasma tal O sea en plan Son comentarios family friendly Si le ha sentado algo mal Desde aquí lo siento mucho Pero vamos que Sobre todo el sentimiento Que hay que tener con Otsan Es de agradecimiento Por todo lo que ha donado a este canal Y todo lo que ha invertido Y jamás se le puede exigir nada Si él ayuda en el extensible Es porque quiere Pero nadie le puede exigir nada Y ya está Es lo que hay Quizás se lo tomó mal o algo así Desde aquí lo siento Pero bueno No pasa nada Así que bueno Fueron las únicas palabras De este mismo The Grefg Ya que pues No tenía mucho más que decir Al final de cuentas Pues considero yo Como lo mencioné el día de ayer Si una persona No te estaba faltando el respeto No hay por qué Tampoco decirle Fantasma de la nada Que sí Ay es humor Es humor Ok Puede ser considerado humor Pero la otra persona No se lo tomó con humor Por lo que también es entendible Precisamente que Pues esta sea su decisión Así que bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente Y última noticia La cual es sobre Orslock y Darium Y es que básicamente Se hicieron tendencia El día de ayer Estos dos nombres ¿Por qué? Porque básicamente Orslock tiene un programa En internet El cual se llama YoInterneto El cual es un podcast En donde tienen varios invitados Y pues bueno Precisamente en este podcast Del día de ayer Pues bueno Me imagino que ya vieron el clip Pero no está de más Lo cual esto provocó Diferentes reacciones En la comunidad Unos diciendo que simplemente Los dos habían tenido El problema Pero que si Orslock se lo tomaba a bien No había ningún problema Pero otros Estaban de igualmente En la posición De decir que Lo que había hecho Y la reacción que tuvo Darium Por los pequeños golpes Que había dado Orslock Era injustificado Y el propio Darium Precisamente su novia Subió unas historias De Instagram El día de ayer En donde lo mostró De la siguiente manera En plan Reviento un tiente Pero después estoy Torrayado Soy un monstruo Mi vida ¿Tú te crees que con esa cara Alguien se va a pensar Que eres Que eres maldito? Con esa cara Soy un monstruo Pero bueno También hubieron reacciones De varios youtubers Como Abby Rubius Xocas Nisaster Y demás Que esta fue su reacción Al ver tremenda piña Que le metieron Al propio Orslock Lo dejamos para que se callen yo Venga Escucha viejo de puta Si el regalo Podría hacer esto Es que Qué hostia Dios santo La que le meten Suena bien Si lo ponéis Si lo ponéis Parece que lo está rapalizando Eres un hijo de puta ¿Qué ha pasado? Me has roto un tiente ¿Qué parejo? Hostias 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 Vale 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 Nueva Vale Nueva idea Qué hostia No me reiréis ¿No? No ¿Te estás riendo de la violencia? Respeta 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 Literalmente Escucha viejo de puta Si te he grabado Podría hacer esto Hola chaval Hola tu Qué cojones Al suelo Al suelo Dios La cara de Darío Es que aquí yo creo que Orslog se pasa Aquí la verdad que está Bromita Bromita Es un poco raro O sea le pega Le pega bien a Darío Y la cara de Darío Es de ¿Qué estás haciendo hijo de la gran puta? Y así reacciona Mira Esto Que el programa está grabado Escucha viejo de puta Si te he grabado Podría hacer esto ¿Qué ha pasado? Me has roto un diente Hostias 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 Vale 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 Nueva Vale Nueva idea Estaría grabado Si pasara eso Ya 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 Vaya buco Le ha metido Se le ha ido la olla a Darío Pero que flipas Es que pero le ha metido muy fuerte Cabrón Ojo 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 ¿Qué ha pasado? Hostia ¿Señó internet o? ¿Qué ha pasado? Hay un tío viviendo en el chat Que el programa está grabado Escucha viejo de puta Si te he grabado Podría hacer esto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha roto un diente? Hostia 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 Vale 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 Eh Nueva Vale Nueva idea Estaría grabado Hostia Vaya buco Le ha metido Se le ha ido la olla a Darío La pilla no manía Madre mía Tío Qué hostia ¿Eh? Le ha mirado Le ha mirado con odio La mirada Hostia puta Tío Y el otro Y el otro le dice Que me ha roto un diente Tío Madre mía Lo como le hago Polo en slow Polo en slow X75 Carga W O sea Le ha reventado Pobrecillo Pero esto es un podcast Super serio Que está a tope de bien O me estoy confundiendo yo A ver Es un podcast Pues que hablan de un poquito de todo Tal Pero en plan Como el de Jordi Guay Que es en plan Contenido Y esto Loco Pero que le asalta un piño Eh Que no A mi cuando la gente Se da golpes La verdad es que me hace gracia Cuando se caen y dan los videos de fails Y así Me muero Tío Me hace gracia De igual forma Dallas Review El día de ayer Se hizo tendencia en Twitter Esto porque Porque el propio Dallas Respondió a este tweet De esta persona Que dice Como boxeador Tengo que decir Que esto es de lo más bestia Que he visto A una persona de fuera del mundillo Mis dieces al derechazo de Dario Brazo completamente estirado Directo al mentón Con los mundillos Y sin miramiento ninguno A lo que Dallas respondió Como boxeador Deberías estar condenando Que alguien agreda A otra persona Que no te estaba representando Ninguna amenaza En lugar de eso Aquí estás aplaudiendo Violencia gratuita No Si está claro Porque te metiste a boxear El cani de barrio Ahora en Twitter patético También El propio Dallas Le respondió a Orslock En donde Orslock decía Dario voy a hacer Que te quiten La custodia de los niños A lo que Dallas responde Menudo enfermo Hay que estar Para responder A golpes de hombro Con un Zucker punch A traición En medio de la cara Supongo que el payaso Estará tan harto De que Su novia feminista Le humille Que tiene que pagar Sus brotes de agresividad Con hombres Más pequeños Que el payaso A lo que la novia Precisamente le respondió A Dallas Review En Instagram Diciendo Lo hace con hombres Más pequeños Porque para hacerlo A mujeres más pequeñas Ya estás tú Y luego la novia La cual se llama Cindy Precisamente Empezó a mostrar Ciertas historias de Instagram En donde supuestamente La estaban acosando Y precisamente Ella mencionaba Que si empezaban A hacer esto A insultarle y demás Pues los iba a exponer Empezando a tirar De igual forma indirecta Que dice Dario sin querer Le salta un diente postizo Que ya se le había caído Tres veces a Orzo Jugando con él Como dos simios De mierda Hombres de izquierda Bueno normal Que se le vaya a la olla Estando con una Shalala terfa Como Cindy Botantes de box Se ve que Dario Está reprimiendo Por la Shalala De su novia No voy a decir Ni una palabra Más sobre el tema Bueno así Que como siempre 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 Detrás de un buen hombre Siempre hay una Shalala Zorra Que tiene la culpa De todo Lo que le pase Haga o diga A su vez El propio Dallas Siguió discutiendo En Twitter Por esta situación Y básicamente Ya le estaban Diciendo al propio Dallas Precisamente esto mismo De que Ay Igual que tú Con las mujeres No Dallas Por ejemplo Este que dice Tú de abusar Parece que entiendes Bastante Y Dallas dice Tu madre me lo pidió Y aún sigue obsesionada Con que se lo siga haciendo Ahora vuelve a tu cuarto A estudiar niño WTF 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 Pero bueno Ustedes que piensan de eso Ya saben que lo pueden dejar En los comentarios Para saber su opinión Desde ya que ustedes Ten opiniones importantes De todos estos temas Sin más que así Yo los termino Hasta el próximo video Gracias por ver este mismo Adiós ¡Suscríbete al canal!